Muy buenas tardes, estamos aquí en vivo y directora de Isabel Guilherme Esquina en Role en la previa preparándonos para transmitir en vivo e indirecto por las batallas de... ¿Cierto? 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 El partido de Chile versus Colombia. Si la cámara me sigue, si la cámara me sigue, si la cámara me sigue, que me acompaña... Señor, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Luis Espinoza. Don Luis. ¿Qué le parece la nueva forma que Madrid tiene de entregar el partido de Chile a nuestros amigos de Chile? Me parece fantástico lo que hace el Campeñería Madrid para dar un ánimo viva en Chile y vamos a ganar 3-0. Un pronóstico. Un pronóstico, un pronóstico. Dos, uno, un favor de Chile. ¿Tenemos otro pronóstico? Otro pronóstico. ¿Quién se trae otro pronóstico? Chile-Colombia. ¿Cuánto? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Tenemos otro pronóstico? 3-2. 3-2. Partido 5. 2-0. 2-0 dice que gana. Un saludo para nuestros amigos de Diario Crónica Chilean. Los pueden comprar en el kiosco o los pueden ver en la web.